1, 2, 1, 2, GGG, uh, uh, turco MC, Bogotá, JTVO, Double D Records Sonidos exquisitos verídicos, conectando golpes líricos fatídicos Ya como mi emblema pintela como usted quiera, la rima del barrio retumbando en la acera Estos flow de clica, son del callejón más altira por real Alco 100% ogotano, latino paisano, comprende mi hermano El flow colombiano del ghetto, escucha como suenan el macho pasero Rudo, rudo, duro y sin censura, dura y perdura, la razón de mi locura, esta cultura L, decibel, eleve, suban el volumen y que suene Ritmo pesado, ranqueado, sientan el sabor de ese melado Seguimos vigentes, presentes, el ritmo doble H atraviesa el continente Latras, bombo y caja, combinación perfecta como hace en la baraja Levantan las manos cuando escuchan este son Créalo parcero que lo hago sin razón La buena pa' los míos que lo hacen de corazón Ey yo, que lo hacen de corazón Turco MC Propody en la casa motherfucker Dentro de la casa未 Gracias por ver el video.